Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialogues Evo. Bien, en el anterior video importamos el plano de AutoCAD y dibujamos los suelos del parque, en este vamos a insertar los objetos y aplicaremos los materiales, entonces comenzamos cargando los objetos, abrimos el catálogo, en adicionar, cargamos tres tipos de árboles, y en planificación de exteriores, el banco F. Ok, ahora insertamos los árboles desde el centro hacia el exterior, los símbolos que ven en el plano, compuestos por dos círculos, representan los árboles en el proyecto, en objetos, seleccionamos el árbol 04, y lo posicionamos en el área B del central. Bien, pasamos a insertar la segunda línea de árboles, seleccionamos el 03, posicionamos el primero, y para colocar los siguientes nos desplazamos hasta el icono copiar y ordenar, clic en copiar en forma poligonal, y dibujamos un polígono, siguiendo cada árbol. parabenlezer, clic derecho y clic en salir ahora en opciones de copia en organización marcamos tener en cuenta los puntos finales y de los vértices después en cantidad anotamos 5 y clic en aplicar bien aquí pueden notar que se ha insertado un árbol en cada punto del polígono por último le ajustamos la posición ok seguimos colocando árboles regresamos a objetos seleccionamos el árbol 01 y clic en dibujar disposición de líneas clic en el primer punto clic en el segundo en cantidad de objetos cambiamos el número a 4 la orientación hace entrada sobre el punto inicial o final y le ajustamos la posición en planta bien continuamos y siguiendo este método vamos a insertar los demás árboles y y y y y y y y y ok terminamos con los árboles y nos movemos a la vista 3d para ver qué tal el proyecto Bien, seguimos y pasamos a colocar el último objeto Seleccionamos el banco F Y colocamos dos en cada camino secundario ¡Gracias por ver el video! 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 clic en pinta material y clic sobre la superficie antes de aplicar este material en el área verde central seleccionamos la textura arena clic sobre ella la arrastramos y la soltamos ahora volvemos a seleccionar el material hierba y pintamos la parte superior bien, terminamos con las áreas verdes y seguimos para los caminos primero, le aplicamos a todos el material hormigón, cemento fino después, seleccionamos la textura baldosas 21 paramento blanco cambiamos el tamaño a 10 metros y la aplicamos en la superficie del camino principal clic en pintar material y clic en la superficie ok, seleccionamos ladrillos de aglomerado rectangulares y lo aplicamos en la superficie de los caminos secundarios bien, por último vamos a pintar de blanco señal el content del parque clic en la esfera que nos muestra el color lo arrastramos y lo soltamos ¡Gracias por ver el video! bueno, hemos finalizado a modo de sumario primero, insertamos los objetos al parque después, aplicamos los materiales y como les comenté en el video anterior se aprecian las diferencias entre cada superficie en el próximo insertaremos las luminarias dibujaremos los objetos de cálculo y calcularemos el proyecto entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales si les gusta, denles un like y no dejen de suscribirse al canal cuando lo hagan, activan la campanita de notificación para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video también, cualquier duda que tengan me la pueden comentar y con mucho gusto trataré de ayudarles muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo tenga un buen día y nos vemos en un próximo video